Bueno, doctor Silvia, muchas gracias por atendernos, nos alegra mucho que nuevamente esté en libertad, que se haya dado este proceso por parte de la Fiscalía. Por segunda vez usted logra una libertad, en el año 19 la guerrilla de la PAC lo deja libre, y ahora sale este proceso, no sé si más duro que el que ya aconteció antes. Bueno, son diferentes, pero este último tiene un componente muy doloroso, moralmente, es el componente de la deshonra, porque a mí me sometieron en la Fiscalía, y mientras yo estaba en ese calabozo había un canal de televisión muy importante, muy poderoso, repitiendo en horarios AAA un video y condenándome, no tuvieron ninguna consideración ni siquiera en el lenguaje, no me permitieron ni siquiera el beneficio de la duda, hasta llevaron a un perito allí que decía, mire cómo mueve las manos, mire la posición de los hombros, es culpable, y me pusieron ante el país, ante la sociedad colombiana y ante el mundo entero, como el peor criminal de la historia. Eso fue muy duro, eso fue muy duro, porque mis hijos en las calles le gritaban asesinos, guerrilleros, y eso fue muy duro. Muy duro, por fortuna, eso ocurrió solamente con ese canal. La inmensa mayoría de los medios de comunicación en Colombia hicieron lo contrario. Los juras que están detrás de eso pensaron que si ese canal tan importante decía eso, los demás medios iban a salir a comer entero y a replicar la procesión en fila, a replicar lo que los otros decían. Y resulta que no, los medios de comunicación muy importantes, muy independientes, no tragaron entero, dijeron que había algo raro. Y fue así como reí esta semana con todo su equipo investigativo, Daniel Coronel, María Jimena Duzán, Caracol, el periódico El País, ustedes y mucha otra gente, dijeron no, aquí pasa algo raro, e hicieron lo que no hizo la fiscalía, que fue verificar si esos testigos estaban diciendo la verdad, se dieron cuenta que estaban diciendo mentiras, se lo hicieron saber a la sociedad colombiana y la fiscalía no tuvo decisión distinta que tomar, que dejarme en libertad inmediata, sin condiciones, porque se dieron cuenta del gran error, como salió a reconocerlo ayer el señor fiscal general de la Nación. Precisamente el fiscal general decía que tomó esa decisión porque a usted le tocó un sistema antiguo que ordenaba esa captura a tener algunas sospechas, mientras con el actual sistema no se daría así. ¿Usted cree que la fiscalía actuó premeditadamente? ¿Usted cree que fue un error grado que va a tener consecuencias? Sí, claro, claro que sí. Mire, yo respeto mucho al fiscal general y no he hecho sino resaltar tres decisiones que él tomó, que fue permitir que ese hubiera el FBI quien me practicaba la prueba y demostró que esa no era mi nariz, ni era mi boca y que la Sijina había mentido cuando dio ese otro dictamen. Segundo, permitió, cambió de fiscal en un momento en que se dio cuenta que ese fiscal estaba atropellando y vulnerando mis derechos fundamentales a la libertad que me había detenido, cometió 17 irregularidades procesales y nombró allí a un verdadero jurista que inclusive fue un hombre que actuó como magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Y tercero, ayer tuvo la gallardía de reconocer el error y ordenó investigar a los falsos testigos. Pero en eso yo no pude estar de acuerdo con el señor fiscal, porque es que los testigos, la culpa no es de la ley 600, la culpa es del fiscal 38 que me detuvo sin haber verificado si esos testimonios eran reales o no. Y yo digo que de mala fe, porque cuando o se le cae la prueba a Reina, es que sale corriendo a buscar en la cárcel a quien encuentra para que declare el nombre de Sijifredo y a cambio de qué. Esos testigos fueron trasladados de una cárcel. Bueno, él tiene que decir quién está desde la ley y por qué actuó de la forma dolosa como lo hizo. El mayor sufrimiento para usted en todo este proceso fue pronto su familia, su madre, su esposa, los mismos hijos que sufrieron junto con usted. Sí, sin duda alguna. Esto fue muy duro para ellos. ¿Cómo se vivió acá dentro de su casa y se la tuvo por cárcel? Bueno, ya esa fue una segunda etapa, ya era cuestión de esperar. Pero lo más duro fue ese primer mes allá en la fiscalía, en el búnker, en el calabozo. Mi mamá escuchando noticias, ese canal de revisión repitiendo eso. Mi mamá era una mujer con 75 años, con dos infartos, con diabetes, con presión arterial alta, la osteoporosis, era muy duro y yo le pedí a Dios que me la mantuviera y me la conservara viva y gracias a Dios así está, muy fuerte. El Partido Liberal lo que hizo en el momento de su captura fue sus temblores. No creo que no se han comunicado con usted todavía. Si lo hacen, ¿usted va a venir? Sí, porque ha sido mi partido. El partido es superior a sus dirigentes. El partido es toda una doctrina de compromiso social. Y es una institución, al frente de las instituciones hay seres humanos como en la fiscalía y los seres humanos nos equivocamos. El señor Simón Gaviria en su inexperiencia se equivocó al pedir la expulsión de NIA al primer minuto. Y esta es la fecha, yo no he conocido que haya salido a retractarse o a pedir, por lo menos a tener la gallardía que sí tuvo el fiscal general de reconocerse. ¿Es decir que usted no venía la política? ¿Lo considera? Mi familia ha sufrido mucho y no quiere que yo vuelva. Es una decisión que tengo que pensar con detenimiento. ¿Qué quiere ahora usted? ¿Qué quiere ahora usted? ¿Usted crece en Colombia? ¿Está muy dolido con el gran parte del pueblo y le gustaría salir hacia el exterior? ¿O no lo considera? Yo amo mi país, vivo feliz en Cali, ahora me va a gozar el petróleo. De modo pues que no tengo por qué irme. Lo que sí voy a considerar es, y voy a dedicarme al tema de defender inocentes. Y bueno, que se haga lo que Dios quiera en mi vida. ¿Cuántas veces la fundación usted quiere crear? La fundación se llama, se va a llamar Defensa de Inocentes. Y busca fundamentalmente que a ningún colombiano le ocurra lo que me ocurrió a mí. Y busca que a quienes le haya ocurrido, vamos a sacarlos de las cárceles. Vamos a presentar los recursos de revisión necesarios ante la Corte Suprema de Justicia. Y ya estoy con mi abogado, mis abogados, Alfredo Montenegro, Elmer Montaña. Vamos a invitar a unos magistrados y a las facultades de hecho del país a que se ubicule a hacer este trabajo importante. ¿Quiénes cree usted que estuvieron involucrados o querían que usted fuera condenado por ese hecho de que cuál no es culpable? No, no conozco es lo que le hemos pedido a la fiscalía que haga y es lo que debe hacer. Por último, doctor Cifredo, ¿cómo usted logró, junto con su defensa, demostrar que todo lo que había montado en su contra no era real? Dios y más fácil se cae un mentiroso que un cojo. Fue realmente muy fácil.